Los libros y la lectura son indispensables en la formación del ser humano. Ya sea que te guste leer libros técnicos o de literatura, nunca está de más dedicarle un rato al simple placer de apreciar la palabra escrita. Sin embargo, en la ficción suelen haber referencias a obras literarias que no existen. Y aunque esto no es nada nuevo, porque autores como Jorge Luis Borges y H.P. Lovecraft prácticamente se la pasaron tomando el pelo a la gente citando libros ficticios dentro de sus propias obras, también en la animación y el cine vemos que suelen utilizar este recurso, y en algunos casos es muy frustrante, porque la premisa de estos libros inexistentes puede llegar a ser tan interesante que es una lástima que estas obras no sean más que un invento. Hola, soy Chucho Calderón, el sujeto detrás de la zona cero, y antes de que comience este video los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en redes sociales, se suscriban a este canal, porque hoy veremos los libros ficticios dentro de la animación y el cine que nos gustaría leer. ¡Comenzamos! El Necronomicon Quizá el libro ficticio más citado en toda la historia de la humanidad. Usado como recurso narrativo para una infinidad de novelas, películas y videojuegos, el Necronomicon, cuya cuestionable etimología griega podría traducirse como El Libro de los Muertos, es un supuesto Grimorio o Libro de Hechizos ideado por el escritor estadounidense de terror y de fantasía H.P. Lovecraft, cuya autoría se le adjudica al árabe loco Abdul Alasred. Así que si ves algún libro que lleva este título, es seguro de que se trata de una estafa, porque en la vida real jamás existió un ejemplar del Necronomicon, y hasta el propio Lovecraft se burlaba de la gente que creía esta ficción. ¡Estúpido! El Necronomicon aparece en la saga de películas de Evil Dead, que en México fueron conocidas como El Despertar de la Muerte o El Despertar de los Muertos, pues este libro es el responsable de poseer a los amigos de Ash Williams. Cabe mencionar que en la introducción de Evil Dead 2, se dice que el Necronomicon está escrito con sangre y encuadernado con piel humana. Este libro también ha sido parodiado en múltiples ocasiones, como en el episodio Graves Problemas en el Sótano de Billy, de las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy, en donde se le conoce como El Libro Malo o en La Casita del Terror de los Simpsons 3, de los Simpsons obviamente, específicamente en el segmento Marca Z para Zombie, en donde Bart encuentra un libro de hechicería en la sala oculta de la biblioteca de su escuela y accidentalmente revive a los muertos, causando una invasión zombie en Springfield. Los libros de crianza del Dr. Lipschitz A principios de la década de los años 90, cuando la gente todavía quería tener hijos, eran bastante populares los manuales de cómo criar a tu bebé, escritos por supuestos expertos en psicología infantil. Si bien no podemos dar testimonio sobre la eficacia de estos libros, el animador Gabor Kzupo no desaprovechó la oportunidad de burlarse de su, en ese entonces esposa, Arlene Klaski, quien era devota de ese tipo de literatura en uno de los tantos programas que produjeron juntos, y fue el que los catapultó a la fama. Los Rugrats o Aventuras en Pañales Si eres todo un millenial, tal vez recuerdes que Diddy Pickles, la mamá de Tommy Dill, era muy aficionada a siempre dar un consejo de crianza del Dr. Lipschitz, también traducido como el Dr. Aquilino, bajo cualquier pretexto, y que, irónicamente, la mayoría del tiempo era contraproducente. Si bien existía un halo de misterio sobre este personaje, para sorpresa de todos, pues apareció en un episodio. En el capítulo, una visita de Aquilino, este famoso psicólogo y autor de bestsellers, visita la casa de los Pickles para fracasar a la hora de cuidar unos desobedientes Tommy y Carlitos. La novela de March, El corazón arponeado A lo largo de su historia, los Simpsons han traído una serie de libros ficticios que, siendo sinceros, nos encantaría que fuesen reales. Uno de estos es la novela romántica El corazón arponeado que escribe March en el capítulo Sátira de una ama de casa fastidiada, episodio de la temporada 15, y en donde March, luego de conocer a una autora en una firma de libros, se pone a escribir una historia inspirándose en el cuadro del barco que tiene en la sala, y que resulta ser una escena de la novela Moby Dick de Herman Melville. La novela de March es protagonizada por una mujer llamada Templanza Burrows, que también es una ama de casa, y está ambientada en Nantucket durante la época en la que se cazaban ballenas. Si bien comienza su libro de forma optimista, luego de algunos descontentos que le causa a Homero, reescribe la novela, volviendo la más sombría y atrevida, al grado de que su protagonista tiene un romance con Sirius Manley, un personaje que se parece sospechosamente a Ned Flanders. Curiosamente, el libro tiene unas consecuencias interesantes, pues además de escarmentar a Homero para que sea un mejor esposo, recibe muy buenas críticas de parte de algunos escritores de renombre de la vida real, como Tom Clancy y Thomas Finchon, además de tener una versión en audiolibro narrada por Mary Kate y Ashley Olsen. Snoopy y la interminable novela de Snoopy. El Beagle de Charlie Brown es una mascota prodigiosa, pues de entre todas las múltiples personalidades que tiene, está la de ser el mejor escritor, ya que tanto en las tiras cómicas de Peanuts como en algunos cortos animados, lo vemos sentado en su casita junto a su máquina de escribir, que es con la que redacta una historia interminable cuyo contenido nunca es explícito, pues casi siempre empieza con la frase, era una noche oscura y tormentosa. Muchas veces Linus y Lucy fungen como sus editores, pues el primero siempre lo alaba mientras que la otra lo critica despiadadamente. Sin embargo, en la caricatura de The Snoopy Show podemos ver una de sus historias, pues en uno de los cortos del sexto episodio de la primera temporada, Snoopy trata de ganar un concurso literario y para ello trata de complacer los gustos de todos los Peanuts, agregando romance, suspenso y comedia a una historia sobre un piloto de la primera guerra mundial que lucha contra el varón rojo. Naturalmente no gana el certamen, pero la historia le termina encantando a toda la pandilla. La historia de Scrotomac, bolas de moco Otros personajes que resultaron ser unos grandes novelistas fueron los protagonistas de South Park, pues Kyle, Stan, Kenny y Cartman, tras la decepción que les causó la lectura de El guardián entre el centeno de J.D. Salinger, una novela que supuestamente es muy controversial y explícita y que es citada por psicópatas tales como David Chapman, el asesino de John Lennon, y John Hinckley Jr., un sujeto que intentó dispararle a Ronald Reagan y que además acosaba a Jodie Foster, pues los chicos deciden componer la novela más vulgar y asquerosa de la historia, misma que titulan como Scrotomac bolas de moco. Su historia termina siendo un éxito entre sus compañeros, pero cuando la mamá de Stan la descubre, los chicos entran en pánico y le echan la culpa a Bodders. El problema es que su novela es tan buena que los adultos quieren que se publique, por lo que de forma accidental convierten a Bodders en una celebridad. En el episodio no sabemos muy bien de qué trata la historia de Scrotomac bolas de moco es una de las críticas más geniales a la industria editorial y sobre cómo la literatura afecta a las mentes impresionables, como a Bodders, La Roca de Gibraltar. En Big Mouth existe un libro que le enseña a los chicos que el mundo erótico de las mujeres es mucho más complejo de lo que ellos piensan y este se titula La Roca de Gibraltar, que es una novela ambientada en la península ibérica durante la ocupación musulmana, que trata de dos amantes, Fátima y Gustavo, que no pueden consumar su amor prohibido porque la primera es musulmana mientras que el segundo es católico. Así que por alguna extraña razón, Gustavo se transforma en un caballo para visitar a Fátima todas las noches. Sí, el catolicismo es medio raro a veces. Curiosamente, Missy es muy aficionada a esta historia, así que comienza a escribir fanfictions de La Roca de Gibraltar protagonizados por el actor Night and Fillion y el caballo Gustavo, y que son leídos muy gustosamente por Jay. Susurros del corazón. En esta película de 1995 del estudio de animación japonés Ghibli, que fue dirigida por Yushifumi Kondo, aunque con guión de Hayao Miyazaki, se nos cuenta la historia de Shizuku, una jovencita que vive en Tokio y que es muy aficionada a la lectura. Tanto así, que al revisar las fichas de préstamo de los libros que ha tomado en la biblioteca, descubre que todos ellos ya han sido leídos por un misterioso chico llamado Seiji Amazawa. Y bueno, para no hacer el cuento largo, Shizuku conoce a Seiji, quien sueña con ser un gran luthier, y a su abuelo Shiro, quien es un anticuario que tiene una figura de porcelana de un gato vestido de una forma muy elegante y al que apoda el varón. A Shizuku le gusta tanto esa figura que de pronto le nace la inquietud de escribir una novela protagonizada por este gatito, por lo que aprovecha el poco tiempo libre que tiene para redactar esa historia y al finalizarla la titula Susurros del corazón. A lo largo de la película vemos algunos fragmentos de esta misteriosa novela, y por lo que podemos deducir, parece ser de un tipo fantástico al estilo de Alicia en el País de las Maravillas. Años más tarde, el varón y Moon, otro gato que sale en la película, volverían a aparecer en la cinta El Regreso del Gato. No obstante, el misterio de la novela de Shizuku nos sigue cautivando, y si existiera, no dejaríamos de leerla. Roger, el extraterrestre. En la serie American Dad, en el episodio Un viaje estrellado que pertenece a la segunda temporada, Steve, el hijo menor de los Smith, reprueba la materia de escritura creativa, así que su padre, Stan, intenta motivarlo enseñándole todos los originales no publicados de su libro para niños, La Paloma Patriota. Pero al ver que eso no es suficiente, decide pegarle su mano a un escritorio para obligarlo a escribir. Como no tiene mucha imaginación que digamos, Steve decide inspirarse en lo que tiene más a mano, y esa persona es Roger, quien, por cierto, en este episodio se siente frustrado por no ser una celebridad. Como sea, su cuento es tan bueno que su profesor decide mandarlo a un editorial para que se lo publiquen, desatando los celos de su padre, quien para aliviar su frustración, se convierte en su manager. Luego de alcanzar el éxito literario, Steve se emancipa de sus padres, y para colmo, se gana el odio de Roger, quien al leer su libro se da cuenta de que lo han tratado como un asmerreír. Si bien la fama de Steve es bastante efímera y al final regresa con sus papás, el libro de Roger, el extraterrestre, quizás sea el más predecible de todos, pues debe ser una simple crónica de la vida patética de este alienígena incomprendido. Los Trolls Gemelos de la Academia Bajo el Puente Como ya hemos mencionado anteriormente, los Simpsons son una fuente inacotable de obras ficticias, y una de las más inquietantes es la de los Trolls Gemelos de la Academia Bajo el Puente, que aparece en el episodio La Misión del Libro de la temporada número 23. En este episodio, que es una parodia de las películas de estafas tipo Ocean Eleven, Bart y Homero deciden crear un libro de fantasía luego de que Lisa descubre que todo este género es escrito de forma prefabricada, así que padre e hijo deciden crear un equipo de redacción conformado por Skinner, el profesor Frink, Patty, Moe, y en el camino se les unirá el autor británico Neil Gaiman. Por otro lado, Lisa intenta crear su propia novela de la forma tradicional, pero como no puede, termina siendo la autora ficticia de este libro. Como sea, este peculiar equipo crea una obra de fantasía urbana juntando todos los tópicos del género, porque trata de unos gemelos troll que asisten a una preparatoria escondida bajo el puente de Brooklyn, en donde las porristas sonadas, los bravucones son ogros y los adictos gárgolas. Pese a todo, suena que es un libro muy interesante y por el que desearíamos ser personajes de los Simpsons para poder leerlo. Los tres diarios. Son escritos por Stanford Pines, y hasta cierto punto continuados por Deeper. Estos tres diarios, además de ser un registro minucioso de toda la actividad paranormal del pueblo de Gravity Falls, sirven como llaves para abrir el portal universal, cosa que puede ser muy peligrosa pues puede desatar el raro Magedón, situación que termina sucediendo de todas formas. El primero lo obtiene Stanley Pines, el hermano gemelo de Stanford. Después de visitarlo y terminar peleándose con él, situación que provoca que Stanford termine en otra dimensión. Más tarde, el segundo volumen es encontrado por el pequeño Gideon, y el tercero por Deeper. Si bien los tres volúmenes son destruidos por Bill Seifer, después del raro Magedón, son restaurados, aunque Stanford Pines termina lanzándolos a un pozo sin fondo para que un nuevo aventurero los recupere. No cabe duda que estos tres tomos pueden considerarse como una parodia del Necronomicon, pero a diferencia de este último, puedes conseguir el tercer diario físicamente, ya que fue publicado oficialmente por Disney, y así puedes tenerlo en tu librero para que descubras las veces que quieras todos los secretos de Gravity Falls, por lo que este es el único libro de nuestra lista que se puede conseguir en la vida real. ¡Ojo! Solamente es el diario número 3, porque los demás siguen sin existir en este plano existencial. El libro de los sustos ocultos de Frank Hilda. Si hay algo mejor que un libro, resulta ser un libro parlante, tal y como el que tiene la escritora fantasma Frank Hilda, pues en el programa de los sustos ocultos de Frank Hilda, ella y el libro parlante de Herneval sirven como anfitriones de este show, y si bien no sabemos gran cosa del por qué están atrapados en una mansión embrujada, en el último episodio se nos revela que, antes de ser un libro, Herneval era el príncipe de la raza de los sustos, y que se enamoró de Frank Hilda gracias a sus historias, mismas que son relatadas episodio tras episodio, por lo que podemos evitarnos la frustración de no vivir en el mundo de los sustos, y disfrutar, junto a Herneval y Frank Hilda, de estas magníficas narraciones, las cuales esperamos ver muy pronto en una segunda temporada. ¡Las reglas! Y como no todo en esta vida es diversión, también existen libros ficticios que sirven como códigos penales, o estatutos jurídicos de los universos a los que pertenecen, como es el caso del archiconocido libro de las reglas de los padrinos mágicos, que siendo honestos es más confuso y contradictorio que el maldito sad, y eso ya es decir, las reglas no son más que todas las restricciones que los padrinos mágicos le imponen a su respectivo ahijado, pues si a este se le ocurre pedir algún deseo, digamos, ilegal, las varitas de los padrinos no pueden funcionar, suena un... y de inmediato tendrán que consultar el libro de las reglas para ver qué está pasando. Si bien Timmy Turner es un experto en sabotear las reglas e interpretarlas a su antojo, por lo que tiene vocación de abogado, algunas de ellas son interesantes, como por ejemplo que no puede pedir un deseo que vaya en contra del amor verdadero, o que los padrinos mágicos solo pueden servir desayunos a las 10 y media. ¿Qué otro libro ficticio conoces? ¿Has escrito uno? ¿Crees que la ficción es mejor que la realidad? Háznoslo saber en la caja de los comentarios y no te olvides de darle un like a este videazo, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal si no lo has hecho y pegarle la campanita. ¡Pégale a esa campanita! ¡Golpéala! Soy Chucho Calderón de la Zona Cero para Toma Network y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!